Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el programa de cine dentro de La Contracrónica, el programa que los Contraescuchas me traen sus películas, sus documentales o sus series de televisión, que ahora por cierto hay muchas y suelen ser muy buenas por lo general y nos las recomiendan a todos por si queremos verlas. Antes ver películas era un poco más costoso porque había que ir al cine o tenía que comprarse los DVDs y había otras vías, lo que pasa es que no eran tan legales para ver películas, así que esas vías aquí directamente no las exploramos. Pero vamos, hoy es más sencillo gracias a las plataformas y además hoy por cierto me traen una que está muy bien, que acaba de ser estrenada, la habréis visto ya en la descripción del programa que está solo exclusivamente en una plataforma, pero eso la vamos a ver ahora. De cualquier manera, siendo buena esta película, no la he puesto como película de la semana por una razón bien sencilla y es que teniendo la vida de Brian, pues la verdad es que casi casi cualquier otra palidece frente a la vida de Brian. De no haber estado ahí la vida de Brian, esto que sepáis que lleva un orden cronológico según me van llegando las voy colocando, a no ser que hagáis como algunos contraescuchas que me envían 6 o 7 seguidas y entonces pues no le puedo meter todas en el mismo programa y voy administrándolas en distintos programas. Bien, si queréis participar en el contraplano no tenéis más que enviar vuestra contracritica, vuestra contracritica cinematográfica al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien, ya sabéis que lo doy solo los sábados y los domingos, es el 690-82-7909 con el más 34 delante en el caso de que estéis enviando vuestra nota de voz desde fuera de España, porque esto va de notas de voz, es decir, no me escribáis ahí vuestra crítica en el WhatsApp porque entre otras cosas no la voy a leer, no tengo ese tiempo, me llegan centenares de mensajes y al final lo que voy haciendo es descargando los audios, luego ya los convierto y demás. Bien, tiene que durar aproximadamente 1, 2, 3 minutos, más o menos. Si dura 4 pues tampoco pasa nada. Y lo importante, como os digo siempre, es que se escuche bien. Pues muy bien, con esto pasamos ya directamente al contraplano. Empezamos el programa de esta semana con Pablo, que nos trae una comedia magistral, ya os lo he anticipado en la introducción, que además, como ya os he dicho, es la película de la semana. Buenas tardes, Fernando. Antes de empezar me gustaría felicitarte por tus programas. Llego apenas un par de semanas escuchándote y me parecen buenísimos todos los que he oído hasta ahora. Hoy vengo a proponerte un título para el próximo contraplano. Este sábado hablabas de Gran Torino y resaltabas que pese a ser una película relativamente vieja, con 10 años, pues los temas que trata siguen estando de plena actualidad. Ese comentario que hiciste pues me llevó a pensar en una película, que esta sí es mucho más vieja que Gran Torino, cumple 40 años, pues sigue siendo, a mi juicio, de mucha actualidad. Se trata de la que para mí es una de las mejores, si no la mejor comedia que se ha filmado y es La vida de Brian de los Monty Python. Esta comedia trata en tono de humor y de mucho humor, pues temas que no solo no se han superado, sino de los que además se sigue discutiendo y debatiendo acaloradamente. Entre estos temas encuentro particularmente acertado la crítica que hace a lo que ahora llamamos ideología de género, al imperialismo y a la visión que tenemos hoy en día del imperialismo, pues en mi caso el español, al imperio español y la visión que tenemos de él. Y también a la división en ciertos movimientos sociales, que en concreto pues me recuerda mucho a la situación, a la situación previa a las elecciones del 10 de noviembre entre Más País y Podemos. Esa división que raya casi el odio o la confrontación directa por lo menos. Además, otra cosa que la hace para mi gusto pues una muy buena película es la incorrección política con la que trata todos estos temas y que la hacen, según yo creo, pues prácticamente imposible que se haga nada parecido hoy en día. En fin, pues eso. En definitiva me parece una película que caricaturiza bastante adecuadamente la situación actual no lo sé, la de hace 40 años, pero la actual la retrata excepcionalmente bien en estos sentidos me parece a mí. Y además de lo tronchante que es. En fin, Fernando, un saludo a ti y a todos los que te oyen diariamente. Bueno, La Vida de Brian no sé si es la mejor comedia, como dice Pablo. Algunos lo dicen, que es la mejor comedia de toda la historia. Pero claro, es que ese es un género muy reñido. Hay unas cuantas que habría que tener en cuenta que el cine ya es un arte muy antiguo. Es decir, tenemos donde buscar. No es como los años 30 o 40, que tenían solo, pues eso mismo, 30 o 40 años de historia. Ahora tenemos ya pues 120 años, más de 120 años de historia a sus espaldas, tiene la cinematografía. Y por lo tanto, pues ahí, caray, obras maestras podríamos estar peleándonos durante semanas. Sí, cuál es la mejor, qué sé yo, el mejor drama histórico, la mejor comedia, la mejor película de terror, etcétera. Y aquí pues habría discusión y podríamos estar discutiendo el resto de nuestra vida. Pero bueno, no sé si es la mejor, pero sí una de las mejores comedias jamás rodadas. Es una película del año 79, es decir, tiene ya más de 20 años. Está dirigida por Terry Jones. Terry Jones, además de dirigirla, hizo el guión. Jones era, y digo que era, porque Terry Jones murió hace muy poquito tiempo, murió hace unos meses. Creo que en el mes de enero o el mes de febrero apareció en prensa la noticia y a mí la verdad es que me dio un poco de pena, porque era un tipo genialoide. Bueno, en general, como todos los de Monty Python, tienen todos, los que quedan vivos, tienen la misma edad, en torno a unos 75-80 años ahora. Y bueno, es ley de vida, ¿qué le vamos a hacer? De cualquier manera, la mayor parte de ellos que está todavía vivo. Por ejemplo, Terry Gilliam, que también se dedicó a la dirección, pues fue uno de los fundadores. Bueno, Terry Gilliam han pasado por aquí algunos títulos y no hace mucho tiempo. Pasó por aquí Brasil, pasó por aquí, no sé si hace dos semanas o cuatro semanas pasó las aventuras del Baron Minkhausen, hace mucho, creo que fue en el último contraplano, si mal no recuerdo. Pero bueno, entre los fundadores, aparte de estos dos, de los dos Terrys, estaba también John Cleese, que John Cleese, que no se ha dedicado a la dirección, pues yo creo que es uno de los mejores cómicos británicos del último medio siglo. Es un tipo que ya solo la cara la tiene chistosa. No sé si es porque me he reído tanto a lo largo de mi vida con John Cleese, que según le veo aparecer en pantalla, ya automáticamente me predispongo a reírme. Desde luego es un tipo que transmite buen humor. Bueno, le sucede en general a todos los de los de los Monty Python. Bueno, el hecho es que los Monty Python, que es un grupo cómico que todavía sigue existiendo, evidentemente, pues ya están muy mayores, ¿no? Pero empezaron a hacer películas casi casi desde el principio. Nacieron como tal en el año 1969, gracias a un programa de televisión que se convirtió en mítico, llegó a ser muy famoso, que daba la BBC en aquel entonces, y en el año 71 ya estaban rodando su primera película. Su primera película era una película de sketches, esencialmente, se titula, es para los Monty Pythoneros, pues el título es muy famoso, está en inglés, más que en inglés se quedó para todos los idiomas, que es And now for something completely different, y ahora algo completamente diferente, que era una frase escogida a propósito, porque era la frase con la que John Cleese empezaba su show en el Monty Python Flying Circus, que era el programa este que les hizo tan famosos en la televisión británica. Estuvo no muchos años, eso es cierto, creo que estuvo hasta el año 75 o 76 en antena, en el Reino Unido, pero les convirtió en auténticas celebridades. Bueno, la cuestión, como os decía, es que cuando hacen la vida de Brian, ya en 1979, pues llevan dos películas a sus espaldas. Por un lado, la primera que habían hecho, la del 71, esta de And now for something completely different, y luego posteriormente, no sé si fue cuatro años después, tres o cuatro años después, hicieron Monty Python y el Santo Grial. No sé si la habéis visto, que también está muy bien. Bien, pues en la vida de Brian, tienen más dinero además para hacer películas, deciden, aparte de contar con un guión más elaborado, rodar en exteriores, bien, es decir, rodaron no solo en exteriores, sino fuera de la propia Inglaterra. Lo que decidieron fue, estaban ya, insisto, llevaban diez años juntos y eran auténticas celebridades, por supuesto en el Reino Unido, pero también fuera de él, y decidieron reírse de lo más sagrado. Es decir, del Nuevo Testamento. Hacer una comedia con la Biblia de fondo. Ojo, esto ahí nos puede parecer más o menos normal, pero en el 79 no lo era tanto. Claro, lo hicieron con tanto estilo, que se convirtió en un clásico poco menos que instantáneo. Esta película de la vida de Brian es una película de culto, pero es que es una película de culto desde el primer momento. No es que en el año 79 nadie se riese con ella, y pasase desapercibida, y fracasase miserablemente en los cines, en taquilla. No, 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 no. En aquel momento ya fue un auténtico éxito de taquilla, y desde entonces, pues es una película que el que más y el que menos ha visto alguna vez, ya enteran ya algunos pedacitos, porque sobre todo un tiempo esta parte se ponen mucho en las redes sociales. Bueno, el hecho es que como se fueron a reír de lo más sagrado, los Monty Python, tuvieron problemas con la censura. No en su Inglaterra natal, pero sí en otros países. Y no estéis pensando en países, qué sé yo, perdidos por ahí en el mundo, no sé, Irak, o las Filipinas, o Arabia Saudita. No, no, no. Los tuvieron en la propia Europa. En algunos países de Europa, la impidieron que se proyectase. Lo impidió la autoridad vigente, porque se choteaba de Jesucristo. Lógicamente, a pesar de que Jesucristo no aparece en ningún momento, pero lo entendieron así. Uno de esos países que en aquel momento prohibió la proyección de la vida de Brian fue, y esto os parecerá increíble, en estas alturas, pero fue Noruega. Así que, para anunciarlo, estos tipos, que eran, pues eran tipos especialmente ingeniosos, siguen siendo los que, los que están con vida todavía, decidieron que para anunciarla lo mejor era reírse de esa prohibición. Y se valieron de un chiste. Ponían los carteles en aquel momento. La vida de Brian, una película tan divertida que la han prohibido en Noruega. Ya se sabe que la fama que tienen los noruegos, es decir, tienen fama de tristes y de serios. Y por lo tanto, pues ya solo leer eso de la vida de Brian, una película tan divertida que la han prohibido en Noruega, pues imaginaos lo divertida que debe de ser, le sirvió para llevar, para meter más gente en el cine. En fin, la película es muy irreverente, muchísimo, pero, vamos, yo creo que hay que ser un tipo muy fanático para sentirse herido por ella. Lo digo de verdad, en serio. Y yo no soy de los que defiendan, bueno, por supuesto que no lo defiendo, ni me produce ninguna simpatía a gente que va a herir los sentimientos, sentimientos que se viven de manera muy íntima, como son los religiosos y herirlos de manera gratuita y sobre todo con mal gusto. Pero es que esta en concreto no lo hacen. Jones evitó utilizar, por ejemplo, el nombre de Jesús, cosa que hizo muy bien, pero claro, no dejaba de ser en el fondo una sátira de la religión. Esto es indudable. Y además la intención de los Monty Python era esa misma. Pero caray, es una sátira bien hecha y una sátira hecha con buen gusto. Bueno, a los hechos me remito. Han pasado 40 años desde su estreno y apenas ofende a nadie. No sé, alguno habrá. Evidentemente que todavía se sienta ofendido por la vida de Brian. Ahora, curiosamente, que como bien nos contaba Pablo, ahora ofende, pero ofende a los nuevos curas. Es decir, a los militantes de extrema izquierda de nuestra época. Que muchos de ellos, evidentemente, pues se ven reflejados no tanto en Brian como en los celotes judíos que aparecen en la película y que son una auténtica caricatura de la izquierda postmoderna identitaria de nuestra época. Hay diálogos, supongo que muchos de ellos los habréis escuchado, los habréis visto, que son simplemente magistrales. Uno de ellos, este es muy famoso, cuando están los del Frente Judaico de Liberación o el Frente Judaico Popular, no recuerdo, que están reunidos en el anfiteatro, parece tomado, y además esto es literal, de la asamblea de un círculo de Podemos. Yo creo, Rey, que un grupo antiimperialista como el nuestro, debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo. ¿Francis? Sí, creo que el punto de vista de Judit es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermana. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre o mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loreta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loreta, Stan? ¿Por qué quiero tener hijos? ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Stan. Es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz. Lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir, hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Bueno, pues así es todo. Terry Jones quería que la película no fuese una sucesión de gags. Y bien, le dio forma al guión para que le saliese un largometraje. Y le salió un largometraje. Dura, creo que son 90 minutos, una hora y media, más o menos. Se fue a rodarlo fuera de Inglaterra. Se fue a rodarlo para no tener que rodar con decorado. Se fue a rodarlo a Túnez. Es decir, que andaban con dinero a Monastir, concretamente. Bueno, el mismo set que había empleado Franco Zeffirelli unos, no sé si un año antes o dos años antes, para rodar Jesús de Nazaret. Lo cual, evidentemente, pues le da mucha más autenticidad a la película. Pero bueno, el hecho es que no continúo porque puedo seguir hablando de ella todo el programa. La película la tenéis en plataformas de vídeo en streaming. Creo que en Amazon Prime Video la he visto. Es decir, que la tienen ahí. No sé si estará también en Netflix o en otras. Y, en fin, si no la habéis visto, que ya lo dudo, pues no sé a qué estáis esperando. Porque al margen de la crítica se suda que se puede hacer sobre, no sé, su antidogmatismo, por ejemplo, o el enfoque existencial del asunto. Es decir, ya sabéis, eso de nada tiene sentido y el mundo es un lugar esencialmente absurdo. De hecho, el propio Brian es absurdo. Bueno, es al margen de eso, de esas lecturas que le podamos hacer más, digamos, culturetas. El hecho es que es una película muy divertida y en la que solo con ponerte a verla a la vuelta de cinco minutos ya te estás riendo. Seguimos con Rubén, que nos trae una película histórica de hace, este drama histórica del que os hablaba al principio, que es de hace unos poquitos meses. Hola, Fernando. Quería recomendar para El Contraplano una película que vi ayer en Netflix. Se llama The King. Está dirigida por David Michaud. Es de 2019. Y está protagonizada por este actor muy joven que ya vimos en Call Me By Your Name, otra película muy recomendable de temática gay. Este, el protagonista que hace del rey Enrique V de Inglaterra, se llama en la realidad Timothée Chalamet. Y la verdad que a pesar de que pueda parecer que tiene pocos registros o que tenga una interpretación muy plana, en realidad yo creo que consigue transmitir mucho más mediante esa postura más o menos fría que algunos otros actores que son mucho más expresivos, como por ejemplo Joaquín Fénix en el Joker. A mí me encantó la película porque cuando la vi anunciada en Netflix pensé, bueno, una más de batallas medievales y espadazos y en realidad nada que ver. Sí es cierto que la película trata de la batalla de Azincourt y se ven espadazos, pero de una forma muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Hollywood. Es decir, aquí se ven espadazos mucho más realistas, con personas que no hacen movimientos propios de superhéroes, sino que sencillamente se ve que son personas normales, que sufren, que les salpica la sangre, que en algún momento se resbalan y ese movimiento casi de artes marciales japonesas, que querían hacer perfectamente medido, en realidad se les va y se resbalan y se caen. Y entonces, desde ese punto de vista me parece que la película es tremendamente humana, los personajes tienen una psicología compleja, y lo dicho, trata precisamente de un rey que realmente le cayó sobre los hombros la responsabilidad de gobernar mientras él nunca la hubo pedido, él hubiera preferido no ser rey, y sin embargo, pues bueno, se tiene que hacer frente, tiene que sacar pecho y llevar adelante una situación. Y además, el final me pareció... hay un plot twist que está muy interesante y que la verdad que es muy recomendable para que la vea todo el mundo. Creo que te sumerge absolutamente en la realidad de lo que es el poder, de la sensación de soledad que domina a las personas que han tenido el poder absoluto o que han estado en la posición de ser reyes. Como de repente no sabes qué hacer, esto se interpreta muy bien por este actor que siendo tan joven consigue transmitir tanta sensación de ostras, me ha caído esto encima, pero tengo que salir adelante y tengo que apechugar. Bueno, nada más, no quiero enrollarme más porque tiene que ser un audio bastante corto y ya me he pasado los tres minutos. Un saludo y te escucho casi siempre. Bueno, esta película se titula The King, aunque en español la podéis encontrar como simplemente el rey. Sí, tiene, como he dicho antes, muy poco tiempo, es, no sé, 4 o 5 meses, una cosa así, es de finales del año 2019, así que acaba de subir a Netflix. Supongo que a Netflix en inglés subiría un poco antes, pero vamos, en español está disponible desde hace relativamente poco tiempo. La tenéis, eso sí, sólo disponible en Netflix. De hecho, es una producción exclusiva de Netflix. Se estrenó en unos pocos cines, la selección de cines para hacer el cuento ese del estreno y automáticamente ya fue directa a la plataforma. Ojo, esto es importante y lo hago notar porque es algo que es un largometraje y es una película de primera. No penséis que es un telefilme. No, 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 podría perfectamente haberse estrenado en cines y haber tenido, haber hecho la ruta habitual, ¿no? La película se hace, se estrena, está en cines durante cartelera durante dos o tres meses y luego ya a la vuelta de seis o siete meses o un año pues pasa al mercado secundario, que sería la televisión, que sería la edición en Blu-ray y en DVD. En este caso, nada de nada. La produjo Netflix, se hizo ese estreno y puramente simbólico y automáticamente ya pasó pues donde tenía que pasar porque a Netflix lo que le interesa es que te suscribas y pagues todos los meses. Por lo tanto, te tiene que dar material de primera calidad. Y esta película, os lo digo ya, es una película de primera calidad. Así que esto, sinceramente lo digo, ya lo siento por el tema de los cines, que me dicen, no, pues que los cines se van a cerrar. Pues alguno quedará. Pero desde luego, nuestros nietos verán los cines pues como nosotros vemos algunas cosas de hace como los discos de cera. Más o menos quedará, ya digo, algunos siempre en las ciudades aunque sea solo para los estrenos y cosas así o se utilizarán los cines para otro tipo de actos y actividades pero la idea de que vayamos al cine va menos. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Me limito a constatar un hecho. Y esto además viene desde hace tiempo y la culpa no es de la piratería y la culpa no es de que seamos unos incultos y un tal. La culpa es de que podemos ver muy buen cine en nuestra casa cómodamente, con pantallas cada vez más grandes pudiendo darle al pause cuando nos dé la gana. En fin, que el visionado de una película en muchas casas es más cómodo que en el cine. Os lo puedo garantizar. En esas casas no incluyo la mía, no tengo una pantalla especialmente grande pero bueno, si he ido a casa de algún amigo y he visto la película en pantallas de 50 o además pulgadas con una calidad de sonido espectacular. Pero bueno, saliendo de esto, volviendo al tema este de la película. La película esta del Rey está muy bien. Es un drama histórico basado en una obra de teatro en Enrique V de Shakespeare y llevado a la pantalla con gran refinamiento. Eso sí, lo que nos ha comentado Rubén es tal cual. Está muy bien hecha. Está ambientada a principios del siglo XV durante la guerra de los 100 años. Tiene escenas bélicas, por supuesto. Todo el peso de la historia recae sobre Enrique V que se hizo con la corona siendo muy joven tras la muerte de su padre, que era Enrique IV. Y la verdad es que aquí, lo digo por si me está escuchando algún historiador o un estudiante de historia que piense bueno, pues por fin han hecho una película sobre Enrique V de Inglaterra. No, no es una película propiamente histórica. Es decir, no hay que buscar tanto la precisión histórica porque ya digo que bebe de una obra de teatro una obra de teatro además muy famosa como es Enrique V de Shakespeare. Hay que buscar otras cosas. Hay que buscar, por lo demás, tiene cierta precisión en cuanto, por ejemplo, la manera en la que está ambientada en esa Europa de principios del siglo XV, pero no tanto en los hechos históricos. Bebe de una obra de teatro escrita no en el siglo XV, sino posteriormente la escribió Shakespeare, que vivió dos siglos más tarde y por lo tanto hay que buscar otro tipo de valores, concretamente el del conflicto, dentro del propio personaje protagonista, que es Enrique V. Y de eso evidentemente pues hay mucho. Enrique V fue un rey que no quiso serlo, al menos según la tesis del propio Shakespeare. Estaba llamado a heredar su hermano Tomás, Tomás de Lancaster, pero le mataron en la guerra. Así que nada, pues tuvo que heredar una corona que él no quería. La realidad no es tan sencilla, la realidad es que el heredero real fue siempre Enrique, pero bueno, Shakespeare lo que hace en Enrique V es forzar el nombramiento de Tomás para dar dramatismo al asunto. Lo mismo sucede con Falstaff, por ejemplo, que aparece en esta obra porque es que aparece en Enrique V, que es el amigo de Enrique. A ver, Falstaff nunca existió. Ya sé que aparece en Shakespeare, que aparece la ópera de Verdi, pero nunca existió. De hecho llevan los historiadores buscando un personaje parecido, pues llevan siglos, yo creo. ¿Dónde quién era el verdadero Falstaff? Como tal no existió. Esto lo crea Shakespeare básicamente para hacer algo muy shakespeariano, que es construir un arquetipo. Concretamente el de Falstaff es el arquetipo de la vanidad y del exceso. Pero eso siempre se le representa con un tipo no con sobrepeso, sino con sobrepeso por cinco. Los que interpretan a Falstaff en la obra no hay cantantes de ópera tan gordos. Tienen que de alguna manera ponerse algún tipo de rellenos para parecer el Falstaff shakespeariano o verdiano. Pero vamos, como película, El rey está muy bien. Si estáis suscritos a Netflix, pues yo os la recomiendo. Es algo larga, eso sí, dura dos horas y pico, pero vamos, muy bien llevada. Y como bien nos cuenta Rubén, el director se reserva al final un giro. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Eduardo que nos trae otro drama histórico. Voy a recomendar para El Contraplano la película Solución Final. Su título en inglés es The Conspiracy, que es una película de HBO y la BBC. dirigido por Frank Peterson y destacan los actores Kenneth Branagh, Stanley Tucci y Colin Firth. y trata sobre la solución final, pero desde el punto de vista alemán y no voy a entrar en detalles que es mejor que la veáis, en mi opinión. Esta película de la que nos habla Eduardo lleva por título original Conspiracy, pero en español se la llamó La solución final, que es yo creo que mucho más ilustrativo de lo que trata la película. Esta película de la solución final es, pues yo diría que prácticamente una obra de teatro rodada, nada más. En serio os lo digo. La película es una recreación de la conferencia de Vanseem que tuvo lugar el 20 de enero en 1942. Vanseem es un distrito berlinés, sigue existiendo Vanseem y hay berlineses muchos que viven en Vanseem, está al sur de Berlín, tiene un lago, bueno, de ahí viene el nombre, Vanseem significa en alemán el lago de Van, donde hay algunas villas y algunas mansiones, es un sitio por lo demás muy bonito, de los más bonitos en los alrededores de Berlín. Bueno, pues en una de estas villas que había ya desde, pues no sé, del siglo anterior, de estas villas que utilizaban los nazis, pues en una de ellas, Reinhard Heydrich, que era el segundo de Heinrich Himmler, el segundo de las SS, para que nos hagamos una idea, bueno, Heydrich había sido también el director de la Gestapo en tiempos pasados, bueno, el hecho es que Heydrich en el 42, reunió a una serie de jerarcas nazis, jerarcas nazis de segunda fila, eso sí, para decidir qué hacer con los judíos de Europa, nada más, es la famosa, para resolver la famosa ayuda en frague, es decir, la cuestión judía, ¿no? Darle solución a la cuestión judía. A esta reunión, que ya digo, presidió Heydrich, que él sí era un jerarca nazi de primer nivel, bueno, a Heydrich le asesinarían en ese mismo año, en el 42, creo que fue en el mes de mayo, la asesinarían en la operación androide, es una de estas pequeñas historias de la segunda guerra mundial, en las que además se hizo justicia porque Heydrich era de lo más desgraciado que dio el partido nazi, bueno, la cuestión es que hasta la asesinarían ese mismo año en, no androide, no se llamaba operación antropoide, ahora que lo pienso dos veces, bueno, la asesinarían en ese mismo año en Praga a los resistentes checos financiados por el Reino Unido, la cosa es que a esta conferencia, como os he dicho antes, asistieron una serie de bastantes, de hecho, nazis de segundo nivel, de distintos ministerios y del propio partido, entre ellos estaba Adolf Eichmann como uno de los jefes de la Gestapo, bien, pues en esta película Kenneth Branagh interpreta a Heydrich y Stanley Tucci que es el segundo que interpreta a Eichmann, luego hay una serie de actores, todos británicos, de primer nivel, la escena teatral en el Reino Unido siempre ha dado actores de primerísima fila y en este tipo de películas es donde se puede ver bien, la reunión está de avance en una reunión secreta pero se redactaron unas actas y se firmó un protocolo porque muchas veces se ha pensado bien, sabemos que existió esa conferencia pero que cómo cómo se puede hacer una película sobre ella si no tenemos ni idea si era secreta y no tenemos ni idea de lo que se habló, es que sí sabemos lo que se habló, estas actas se repartió una para cada uno de los asistentes pero las actas desaparecieron después de la guerra, evidentemente todo nazi que estaba vivo, por lo menos de los que habían asistido a esto cuando ya veían que la guerra estaba perdida empezaron a desaparecer documentos comprometedores no querían empezaron a meterles fuego a romperlos, etcétera pasarlos por las trituradoras de papel que no sé si existían en 1945 pero que se perdió mucha documentación así pero como los nazis eran tan papeleros y lo dejaban todo apuntado y de todo hacían fotografías pues aquí hicieron este protocolo hicieron unas actas unas actas muy sencillas que enviaron a cada uno de los asistentes al lugar donde trabajaba el ministerio a la oficina donde estuviese la cuestión es que todas desaparecieron menos una menos la copia que se envió a un subsecretario del ministerio de exteriores llamado Martin Luther como el reformador pues ya terminada la guerra unos soldados estadounidenses que estaban investigando en el ministerio de exteriores lo encontraron y sobre ella se pudo reconstruir la conferencia de Banse la cosa es que Luther no vio el final de la guerra Luther había muerto creo que en el 44 o ya en el 45 poco antes de que terminase porque conspiró contra su jefe contra el ministro de exteriores Joachim von Ribbentrop y fue enviado a Sachsenhausen bueno la cuestión es que esta copia se la encontraron los gringos en los archivos del ministerio y una de las cosas que vieron los investigadores cuando ya la tuvieron en sus manos es que el lenguaje del acta era peculiar un lenguaje que abundaba en eufemismos y el lenguaje figurado para básicamente para no dejar muchas pruebas es decir que sabían perfectamente lo que se disponían a hacer y como aún en enero del 42 pensaban que ganarían la guerra pues no querían dejar documentos muy comprometedores para consigo mismo en el futuro pero no se eran suficientemente comprometedores pero vamos la información era era bastaba para hacer una para reconstruir lo que fue eso para hacerse una idea de cómo planificaron el exterminio de los judíos que eso mismo fue lo que se lo que se acordó en Bansé bien la película como os decía es una obra de teatro no es un solo escenario que es la mansión exclusivamente y diálogos muchos diálogos pero vamos que no os arredren es una película buenísima Brana se mete excelentemente bien en el papel de Reinhard a pensar de que físicamente no se parecen mucho a dirigir a un tipo refinado un tipo muy cínico pero a la vez un nazi fanático yo la vi hace ya años la vi en DVD si mal no recuerdo y es una película del año 2012 pero vamos supongo que la tendrán en la plataforma esta que tiene que tiene HBO digo que supongo porque es que yo esa plataforma esa no estoy suscrito bien pues ya terminamos vamos con Daniel que nos trae una película que pasó por aquí hace un tiempo hola Fernando bueno después de mucho tiempo escuchándote me animo a mandarte una recomendación para para el contraplano y es la película de el profesional león la película creo que es del año 95 me parece o por ahí una cosa así protagonizada por Joan Renaud Natalie Portman de muy pequeña también uno de los personajes principales que hace un papelón a mi parecer es Gary Oldman que hace de policía de policía muy malo y bueno la película trata sobre bueno Joan Renaud es un asesino sueldo y en su mismo edificio donde vive pues tiene unos vecinos que que son padres es narcotraficante y tal y por una serie de cuestiones la hija la hija pequeña que es Natalie Portman se cae sin familia y empieza a convivir con Joan Renaud que es León que es la sesión en sueldo entonces la película trata sobre sobre la amistad que se va forjando a lo largo de la película sobre ellos o sea entre ellos y y eso luego está Gary Oldman que hace de de policía de agente de la DEA de jefe de policía de la DEA y hace así un papel como de como de muy pirado que le encanta escuchar a Beethoven me parece que si entra en trance bueno bueno a mí es que me gustó mucho y bueno y nada y mandarte un saludo grande a ti y a todos los oyentes que seguro que se escuchan la contra son buena gente bueno un saludo hasta luego como acabo como acabo de decir leo el profesional ya pasó por el contraplano hace tiempo he ido a mirar exactamente el archivo que lo tengo en mi página bueno podéis buscarlo en youtube podéis buscarlo en ebooks pero si vais a diazullanova.com lo encontraréis mucho antes hay una caja de búsqueda en la parte de abajo de la página pues esto pasó por aquí el profesional pasó el día 5 de enero de 2019 es decir hace ya casi año y medio y en aquel momento lo comenté in extenso esta película es una película buenísima está dirigida por Luc Besson y protagonizada por Jean Reno por Gary Oldman y por Natalie Portman que en aquel entonces era un niño que tenía solo 12 años es además una película preciosa una de estas películas que tocan el corazón y que y que te hace empatizar con el malo Besson tiene una una habilidad especial para el drama y aquí lo demuestra sobradamente porque es capaz de encapsular una bonita historia humana dentro de una película policía cada acción pero bueno muy bien pues te he visto ya que se me acaba el tiempo así que voy a ir terminando es decir termino ya y os emplazo a que regreséis por aquí mañana